de la ciudad de México. Escríbanos a nuestro WhatsApp cincuenta y cinco ochenta ochenta cero seis cero seis porque de esa manera es como nos vamos a entender y enterar de lo que está ocurriendo en sus calles, en sus colonias. Luis Alfaro precisamente está atendiendo uno de esos reportes que nos platicaron vía WhatsApp eh uno de los baches en ciudad de Zahualcóyotl pero ¿Por qué fuimos a este en específico Luis Alfaro? Cuéntanos la historia. Gracias, Paula, muy buenas noches. Efectivamente, se trata de la avenida Vicente Villada en la altura de la colonia pues metropolitana tercera sección. Aquí, Paula, se encuentran pues estos baches que se encuentran a prácticamente a mitad de la calle que dañan por supuesto el tráfico vehicular. En este momento los vehículos se encuentran detenidos debido a la luz roja del semáforo pero durante hemos durante el estado del rato que hemos estado aquí Paula hemos visto que bien los vehículos prefieren evitar este tipo de baches o pasar bastante lento. Nos han reportado a los vecinos que estos cuatro baches, Paula, se han registrado durante los últimos seis meses en este punto debido a que aquí durante las madrugadas llegan las pipas a cargar agua y que todo este líquido que se desperdicia en las bombas pues es lo que afecta el pavimento en este punto. Aquí es donde llegan los camiones cisterna para tratar de pues llenar precisamente los tanques de las pipas y posteriormente todo el agua que se desperdicia, Paula, se empieza a regar en este punto afectando por supuesto el asfalto. Tal como lo muestran las imágenes de mi compañero camarógrafo, Caleb Islas, los vehículos tienen que pasar con mucho cuidado, con mucha cautela para no dañar pues la parte baja, la suspensión, por supuesto los neumáticos y que incluso, Paula, si no lo pueden evitar hay quienes hasta se sacuden quienes los quienes van arriba, los por supuesto los tripulantes y quien no los conocen, los despistas, los despistados, por supuesto, pues podrían generar pues un accidente en este punto. Ahí está el llamado por parte de los vecinos de esta colonia metropolitana tercera sección en el Zahualcóyete en el Estado de México. La zona es la avenida Vicente Villada entre avenida Pantitlán y glorieta de Bucareli. Aquí en este punto es donde se llegan a cargar las pipas y por supuesto el líquido afecta el asfalto provocando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis baches en este punto, Paula. Ay, 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 no, ya en vez de bache parecen socavones eso, ya no sé cómo decirles y nada más de cerrar los ojos y apretar el estómago cuando vemos que viene un auto con más velocidad porque seguramente no se conoce el bache y va a reventar su coche como seguramente habrá pasado con muchos casos y como mencionabas también para los peatones es un peligro si deciden cruzar de noche y no los ven. Pues ahí está el llamado como siempre, Luis Alfaro, estamos haciendo nuestro nuestro nuestra parte, nuestro pequeño granito de arena para que las autoridades se pongan bien pendientes. Gracias, Luis. Gracias, Luis.